San Cristóbal de las Casas lo vio nacer hace 30 años, pero sus orígenes provienen de Romerillo Chamula. Eduardo López Pérez, mejor conocido como Fonky, es un artista en toda la extensión de la palabra, aunque él se autodenomina, muy humildemente, como creador visual. Desde muy pequeño mi mamá hacía flores para las artesanas de Sinacantán y ahí me fui involucrando. Ajá, ayudaba a mi mamá a hacer las flores y los dibujos, los pavos reales, para que las señoras de Sinacantán los bordaran. Durante su etapa escolar, en un ir y venir de Romerillo a San Cristóbal, en 2007 decidió establecerse en el Valle de Jobel. Combinó sus estudios de preparatoria y su gusto por el arte en diferentes trabajos y oficios. El último, como ayudante de carpintería, donde sufrió un accidente. Así fue como se adentró por completo a la pintura. Ajá, como no podía cargar pesado y no podía caminar mucho, ya me puse a pintar y a promocionar los retratos y ahí de a poco me fueron conociendo. Su vida, además de la relación con su madre y abuela, ha influido en su cosmovisión como artista. Pues creo que las aves, siempre me han gustado. He pintado desde muy pequeño, desde los pollos, porque mi abuela tenía muchos pollos y teníamos una granja. Entonces me ponía a dibujar los animales, pero me enfocaba más en las aves. Ajá, desde las historias de mi abuela, los cuentos y de hecho es lo que trato de hacer en mi trabajo, ¿no? Capturar esas historias y pasarlas a lo gráfico y tratar de contar a través de eso los cuentos. Como esta obra, en la que una mujer lleva cargando a un niño, plasma la historia de Eduardo, quien fue resguardado por una joven que le cuidaba cuando estalló el movimiento zapatista en 1994. Bueno, me gusta capturar más allá de lo que veo, lo que siento en las personas. Me gusta la figura humana, el realismo en realidad me gusta. Ajá, como mezclar esta parte urbana porque crecí como artista, se puede decir, en el ambiente urbano, haciendo grafiti. Entonces trato de mezclar esa parte urbana con el realismo clásico. Aunque solo expuesto en Chiapas, su obra también es admirada en otros estados de la república y desde hace aproximadamente cuatro años ha trascendido fuera del país. Junto con su socia, creó el colectivo Capvil, que en el idioma sotzil y celtal significa mezcla. Ahora estamos en un colectivo que se llama Capvil y somos nueve integrantes, son de diferentes disciplinas. Además, ahora tenemos solo fotógrafos, escultores y pintores, pero pensamos ampliar este colectivo. Eduardo Fonqui tiene metas para mediano y largo plazo, como hacer crecer este colectivo recién formado y darse a conocer en otros países, junto a su obra. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.